El médico Alejandro Lagos destacó la importancia de las fumigaciones y abatización que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, por lo que recomendó a las familias nicaragüenses que abran las puertas de sus hogares, esto como fin de evitar enfermedades como el dengue y la malaria. Las acciones que se hacen para combatir la epidemia precisamente son las que se realizan casi en todos los países tropicales para controlar los mosquitos. Los mosquitos que producen la malaria y los mosquitos que producen el dengue. Creo que es importantísimo resaltar que las jornadas de fumigación y de abatización que realiza el Ministerio de Salud, por supuesto que no soy funcionario del Ministerio de Salud, pero lo he visto en la calle y creo que vale la pena sumar esfuerzo, sumar esfuerzo en el sentido de recomendar que abran sus puertas para que les fumiguen sus casas. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que los piaderos de mosquitos producen la proliferación de estos anófeles en la casa y recuerden de que la transmisión de estas enfermedades vectoriales son de la picadura de una persona enferma a la picadura de una persona sana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, los que tenemos patios, ¿verdad? Los que tienen espacios libres, vacíos, al aire libre, al intemperie, con esto de la lluvia recolectan o albergan, almacenan o se acopia ahí agua. Y esto se estanca y luego se comienzan a producir las larvas y después la producción de mosquitos. Entonces, es una tarea de responsabilidad familiar eliminar los criaderos. Y la otra responsabilidad que deben de asumir no hogar es la de dejar entrar a los que andan fumigando. Lagos destacó que se ha aumentado la incidencia de personas con fiebre. A la orden del día están las calenturas de muchas personas que están contrayendo el dengue precisamente por descuidar. A veces hay que subirse al techo de su casa porque en el techo existen canales que están tapados y ahí son criaderos de zancudos que después bajan a sus habitaciones y ahí viene el proceso de infectación. Noticias 12, Darlen Tellez.